de la ciudad de Nebraska. Las máximas para el día de mañana a martes en Carnes esperan los 43, de igual manera en Grand Island, Norfolk los 44, Susiri 43, Omaha 48, en Lincoln los 46, Shadrón 53 y en Skull Bluff los 55. Además, la mínima para mañana de 42, mayormente nublado. Para el miércoles esperamos máxima de 63, mínima de 48 con lluvias. Para el jueves máxima de 66, mínima de 20. ¡Gracias!